¡Tres, dos, uno! ¡Combate! A ver, aquí está el comandante. Quiere superar a Fabio. ¡Y lo sujeta Fabio! Casi, casi, casi. Y ahora, vamos a ver, le quedan 50 segundos. Le quedan 50 segundos a la competencia. ¿Qué le pasa? 45 segundos ahora. A ver, se logrará, se logrará sujetar. ¡Ahora va! ¡Uy! ¡Otra vez! No lo deja. No, no, no. Fabio, parece que después de la llamada, atención... Después de la llamada, atención de la chata de Ana y de Karen... No lo está poniendo, no lo está poniendo. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Uy, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo queda? 18 segundos. 18 segundos. ¡Se está zafando! 15 segundos. ¡Se está zafando! ¡Uh! ¡10 segundos ahora! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡5 segundos! ¡4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ahí! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Se les ató! ¡Ya vi por qué! ¡Ya vi por qué! ¡Ya vi por qué! También al cuello fue, ¿no? ¡Escúchame! ¡Siguiente turno! ¡Jef, a mí también me saludó, ah! ¡Qué buen saludo, señor! ¡Y sí, sí! ¡Oh!